La verdad que fue maravillosa la temporada, todo lo que se planificó se pudo lograr con éxito. El tiempo nos acompañó salvo este último momento que tuvimos que suspender el cierre para ahora, que lo íbamos a hacer el viernes a la tardecita, pero después salió todo como lo habíamos pensado, los campamentos, los chicos están muy contentos, y bueno, ahora finalizando, demostrándole a los papás todo lo que pudieron aprender en estos dos meses de Colonia, en el agua. Perfecto, y Ricardo, vos un año más también, ¿no?, con toda la experiencia encima. Sí, un año más de Colonia, de trabajar acá en Sport, que sabemos que hace mucho que estoy, y la verdad que me encanta, me encanta trabajar, ya sea en el verano o en el invierno, que trabajamos con Mela, y bueno, la verdad que fue un año lindo de Colonia, un año donde se pudo hacer todo, tuvimos muchos días lindos, pocos días de lluvia, pero bueno, gracias a Dios, todo salió muy bien, y bueno, hoy es el cierre, donde se le muestra, como dijo Ana, todo lo que los chicos van a poder lograr en estos dos meses, que es cortito, se pasa rápido, pero bueno, los chicos lo disfrutan mucho. Bueno, ustedes sigan trabajando, yo me voy a quedar con Mela un ratito. Bueno, bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por... Mela, cierra la Colonia en este momento, pero la pileta sigue todavía, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, gracias por venir. Sí, como recién decían ustedes y mis compañeros, ahora termina la Colonia, queda una semana más de pileta de verano, bueno, en el cual, como hablábamos con el presidente anteriormente, fue un éxito en las dos partes, tanto en la mañana como en la tarde, en la mañana tener 400 y pico de chicos en la Colonia, y a la tarde tener otras 500 y pico de personas, realmente para nosotros es un éxito, y bueno, para el club también, ¿no?, que es lo que nosotros representamos. Pero bueno, estamos muy felices por eso, y como vos decías, queda una semana más de pileta, ¿sí?, la Colonia termina, pero a partir de las 2 de la tarde, hasta las 8 de la noche, como todos los días, está habilitada hasta el próximo fin de semana. Perfecto, ¿marzo ya se cierra la pileta? Cierra el 28 de febrero la pileta, sí, todo marzo tenemos para trabajar, para trabajar otra vez, para preparar todo para la pileta de invierno. O sea, acomodar todo lo que es la infraestructura para... Exacto, para la pileta climatizada. Y si Dios quiere, el 2 de abril ya estamos arrancando, ¿sí?, con la pileta climatizada, que cae sábado, pero bueno, arrancamos con las actividades del sábado, y bueno, damos comienzo otra vez a otro año más, que ya sería la sexta temporada, que bueno, como los años anteriores, espero que nos vaya muy bien. Por ahí los primeros días de abril, ¿va a estar bravo estar abajo de la carpa? A lo mejor va a ser que le falta climatizarla. Sí, seguro, siempre, casi siempre, los primeros meses, los dos primeros meses de la climatizada, no utilizamos calefacción en cuanto al ambiente, sí, en cuanto al agua. Pero bueno, por suerte la gente responde a eso, les encanta, y bueno, a nosotros también nos gusta que vengan todos, y que bueno, que puedan disfrutar de esto, que es único en la ciudad, y que es muy importante también. Bárbaro, mira, nos seguimos viendo en cuestión de momento. Bueno, gracias a ustedes.